Amigos, para muchos la crisis es un problema, para otros es una oportunidad. Ahora veremos cómo convertir esta oportunidad en beneficios, en ingresos, en negocio y que nos sirva para todos. No se pierdan Mundo Innovación, Mundo Ejecutivo con Javier Cárdenas, CEO de Rotamundos. Mundo Ejecutivo presenta Bienvenidos amigos, para muchos de repente se despertaron y estaban en una crisis y era un gran problema. Otros se despertaron, vieron el problema y lo convirtieron en una oportunidad. Por eso me da mucho gusto tener hoy a Javier Cárdenas, alguien que nos ha demostrado que no hay edad, no hay momento, no hay todo. Hay que saber aprovechar lo que viene para crecer un negocio y él lo ha hecho con Rotamundos. En un año y medio lo convirtió en la empresa turística más importante de México, por lo menos en crecimiento y en número de hoteles. Javier, bienvenido, qué gusto. Y empiezo directo contigo con una pregunta directa de esto. Un día decides crear Rotamundos, sales de todo lo demás, decides crear un concepto nuevo que es Rotamundos y otro día de repente sale la crisis del turismo. ¿Qué pasó por tu cabeza en ese momento? Así es Isaac, nosotros cuando estructuramos el inicio de Rotamundos no nos imaginamos lo que venía con la pandemia y justo estábamos creando una cadena hotelera diferente, con glampings, con cabañas, con espacios abiertos, con una cadena hotelera de naturaleza, cultura y aventura y se nos vino la pandemia justo iniciando. Oye, dime algo. Y empieza la pandemia, empieza todo esto. Tú estás creando este concepto. ¿Qué sucede? ¿Cómo dices? Mejor sigo adelante y no me paro. Porque muchos otros hubieran dicho, ¿sabes qué? Espérate a ver qué sucede y entonces lo retomamos. Tú decidiste seguir adelante y fue una decisión acertada. Apostar al futuro. ¿Cómo se toma esa decisión? Pues yo siempre he creído que en las grandes crisis surgen grandes oportunidades y que los que logran verlas pueden crecer de manera exponencial, sobre todo que generan reconfiguración en los mercados. Y una de las industrias que más va a reconfigurar por pandemia es el turismo, sin duda. Y cuando nosotros iniciamos, pues yo traía la clara visión, yo vengo del mundo de la tecnología, del e-commerce. Cuando estuvimos viendo y cuando estuvimos analizando qué es lo que estaba sucediendo, que pocas personas todavía lo entendíamos, pues todo cerrado, creando una cadena hotelera nueva, diferente y el turismo absolutamente detenido, iba en Fórmula 1 y entramos en pits. Y cuando entramos en pits, lo que yo vi es que podíamos cambiar las llantas a los coches más fáciles, que eran los hoteles que nosotros estamos tomando para impulsarlos, para darles las mejores tecnologías, mejores prácticas. Y fue ahí donde se empezó a reconfigurar el mundo y el mundo del turismo es uno de los que mayor reconfiguración está teniendo y tendrá. Oye, ¿cómo en ese momento que lo estás viendo, que estás tomando todo esto? Además, muy chavo tú, o sea, todos se estuvieran imaginando aquí, el CEO de una gran cadena hotelera, esperarían a alguien aquí, un señor de traje, corbata, sentado, todo formal. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo tomas la decisión de atreverte y arriesgar todo en un segundo? Con un equipo de trabajo, tú solo te levantas y dices, hay que arriesgarse, hay que arriesgarse o hay que ser prevenidos. ¿O cómo lo hiciste? ¿Tomando medidas claras o arriesgándose? Bueno, siempre riesgos con medida, pero siempre siendo valientes y aventureros. Sobre todo cuando empecé a estructurar Rotamundos Isaac, fue a finales del 2019. Iniciamos operaciones el 6 de enero del 2020. Y pues empezamos a, me empecé a rodear de personas muy talentosas, de directores con amplia experiencia y con un plan de trabajo bastante sólido, con una meta siempre clara, con pasos pequeños, pero pensando en grande. Y justo cuando íbamos a iniciar a estructurar la expansión, fue en marzo, cuando nos mandan al lockdown. Y pues París cerrado, las calles de Nueva York vacías, la Plaza San Pedro en el Vaticano sin ninguna persona. Todo este tipo de situaciones que veíamos en el mundo, que nunca, por lo menos en la historia moderna del turismo, nunca las habíamos vivido. Y cuando nosotros el approach y la visión de Rotamundos es ser una cadena hotelera atrevida. Una cadena hotelera diferente. Una cadena hotelera que busque generar una nueva conciencia de viajeros, viajeros conscientes. Más presentes, más conectados con el medio ambiente. Y somos la primera cadena hotelera, Isaac, con un espacio, con espacios de hospedaje muy diversos, alternativos. La primera con glampings, con cabañas, con espacios como contenedores, como hoteles burbuja, incluso hospedaje hasta en cuevas. Tenemos un hotel en cuevas. ¿En cuevas? En cuevas, en Ecuador, que además empezamos a acelerar. Ya me puedes invitar, o sea, yo quiero ir al de las cuevas ahí, a perdernos ahí, sí. No, y la idea es que todos vivan experiencias únicas y con el nuevo cambio de chip pospandemia de vivir, experimentar más, darnos cuenta que la vida es corta y que hay que experimentar y viajar más. Y ahí fue algo muy retador. Al principio fue muy complejo porque ¿cómo arrancas una cadena hotelera si el turismo está absolutamente detenido? Exacto. Si no hay viajeros, si hay lockdown, si los hoteles están cerrados, si los destinos están cerrados, pero yo lo vi ahí como una gran oportunidad porque todas las demás cadenas hoteleras nos llevan mucha ventaja. Claro. Pero cuando los coches entran en una carrera, pues puede ir el puntero mucho más adelante que los demás. Pero cuando entran en pits, todos empiezan de nuevo. Claro. Entonces, justo vi eso, entramos en pits, dije. Nos está dando un handicap el mundo para que nos apuremos en esta pandemia. Y cuando salgamos, salgamos como una gran cadena hotelera. ¿De dónde salieron? Y hoy nos hemos convertido en la cadena hotelera más grande en México por el número de hoteles afiliados. Estamos... ¿Qué implica hoteles afiliados? Porque seguramente la gente no entiende y dice, oye, yo conozco esta marca, conozco esta marca, pero todo esto. ¿Qué implica para alguien una cadena como esto? ¿Qué quiere decir hoteles afiliados? Porque ya tienes más de 200 y pico de hoteles afiliados. Vas por 500 en menos de un año. ¿Qué implica estar afiliado o ser parte de una cadena? Los hoteles pequeños siempre habían sido los patitos feos del turismo. Ninguna cadena hotelera había vuelto a verlos. Y ninguna estructura turística grande había invertido en ellos. Son hoteles familiares, donde la señora a veces es la que sirve el desayuno, el señor está en el front desk. O sea, es para todos. Es para todos. Los hoteles que suman los mundos... Tanto viaje. Es una cadena hotelera. Somos una cadena hotelera social, Isaac. Somos una cadena hotelera que piensa generar economías circulares en la base de la pirámide. Oye, ¿qué te parece si ahorita platicamos un poquito más? Vamos a un corte. Regresamos a Mundo Innovación. Estamos hablando con Javier Cárdenas, CEO de Rotamundos. Y nos platicas esos cambios que se dieron. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué le recomendarías a la gente para no frenarse, sino seguir adelante? Claro que sí, Isaac. En la edición de mayo de la revista Mundo Ejecutivo, se encuentra el ranking de las 30 mejores empresas de energía eléctrica de México. Con la contrarreforma energética impulsada por el Poder Ejecutivo y las condiciones desfavorables de inversión en el país, estas empresas aprovechan la oportunidad en su sector para continuar con el crecimiento. Para ofrecer un panorama más completo, ofrecemos a nuestros lectores un especial sobre el estado de la industria energética. Diferentes consultores, académicos y especialistas dan una lectura de la industria en el país, las tendencias mundiales y el cómo deberían trabajar iniciativa privada y gobierno. También presentamos un reportaje donde los jugadores claves del retail hablan del uso de la inteligencia artificial y cómo diversas innovaciones tecnológicas deben ser la vía de aceleración para las empresas de consumo masivo. Los Non-Fungible Tokens han llegado para cambiar el mundo del arte y las finanzas. Hacemos un análisis sobre la nueva tendencia tecnológica que tiene un mercado con valor de 250 millones de dólares. En la sección de Real Estate, dos importantes firmas del sector comparten su visión sobre la experiencia de compra y los factores que afectan la decisión de compra de un bien inmueble. Además, en Mujer Ejecutiva damos una perspectiva de cómo el emprendimiento social es una herramienta para reducir la brecha de género. Consulta la edición digital de la revista Mundo Ejecutivo en nuestro sitio web o descarga el ejemplar completo en nuestras redes sociales. Bienvenidos a Mundo Innovación en Mundo Ejecutivo. Hoy con el CEO de la cadena hotelera más importante a nivel cantidad de hoteles afiliados en México y que además ya sea internacional, Javier Cárdenas. Javier, estábamos hablando de los tipos de hoteles, todo esto. Antes de eso, me gustaría preguntarte, cuando tú visualizaste esto, es muy difícil crear una idea, verlo, etcétera, etcétera. ¿Cómo surge la idea y cómo la llevas a cabo? Esos pasos creo que son muy valiosos para que la gente entienda que a veces puedes tener una idea, levantarte en la mañana y decir, oye, ¿y si creo esto? Pero ahí te quedas en, ¿y si creo? ¿Cómo llevarla a cabo? Porque no es que tú tuvieras el capital atrás y decir, mañana compro mil hoteles y ya la hice. Así es, pues realmente hay que, la idea surge y hay que tener mucha claridad en esta parte, porque yo venía del mundo del e-commerce, de toda la parte de innovación. Bueno, de crear dos o tres empresas en e-commerce que han sido todo un éxito y ya están a nivel internacional, pero eso no vamos a platicar hoy de ellas, vamos a hablar, seguir hablando. Y pues sinceramente un día estaba buscando mi nuevo emprendimiento y lo que a mí me apasiona mucho son la conexión con la naturaleza y las culturas. Yo viví en Chiapas algunos años de niño y mis fines de semana eran muy... Hace como 10 años, como 5 años eso. Y lo que yo quería era crear una cadena hotelera para preservar nuestras culturas, porque hay un problema muy fuerte en todas las zonas indígenas de México, porque se van a Estados Unidos, se van a trabajar de sirvientas, de lavaplatos, esa es la realidad de nuestros... Jardineros, etcétera. Y incluso se van a Estados Unidos, Isaac, personas que hablan náhuatl y pasan del náhuatl al inglés, ni siquiera llegan a Estados Unidos sin hablar español. Claro. Esa es una realidad durísima y además se pierden nuestras tradiciones, sabiduría ancestral, técnicas, gastronomía. Entonces lo que yo buscaba era cómo preservarlos, invertir en una plataforma de comercio electrónico para comercializar sus artesanías y ayudarlos, con una visión de capitalismo consciente. Y así surge Rotamundos, como crear una cadena hotelera para impulsar comunidades indígenas, para conectarnos más con la naturaleza. Ese fue el origen, el origen del ADN. Oye, ¿y cómo cambias de un ADN así? Porque hoy en día no nada más impulsas a todo esto, creas experiencias de todo tipo de sabores y colores. No todos los hoteles tienen una experiencia indígena, porque si no la gente va a creer que es nada más esto, sino tienes de todo tipo de experiencias y todo. ¿Cómo cambias? ¿Cómo tiene que hacer una empresa para darse cuenta esto? Recuerda que aquí los que nos ven están, hijos, ¿y cómo le hizo? A ver, ¿cómo cambias ese ADN a decir, bueno, le agrego una cosita más al ADN, que es todo tipo de hoteles de experiencia? Bueno, yo estuve analizando los mercados, tamaño de mercado, data dura, de cuántas comunidades indígenas y cuánto podría generar derrama, tanto para las comunidades como para la compañía. Finalmente es capitalismo consciente, no quiere decir que no seamos una empresa que busca la rentabilidad. Claro. Pero el capitalismo consciente es eso. Entonces, me di cuenta que únicamente comunidades indígenas no nos iban a dar para lograr tener tanta cantidad de hoteles como el objetivo que nos planteamos. Ni siquiera México daba. Entonces, abrí el modelo a otros espacios de hospedaje, no solo turismo o etnoturismo, no solo turismo rural y etnoturismo, sino también turismo de aventura, otro tipo de naturaleza, bioturismo, etc. Entonces, quise entrar a un nicho que podamos ser consolidarlo, un nicho fragmentado, un mercado pulverizado y extremadamente grande. Entonces, estructuré todo México, empecé a estructurar la parte de Sudamérica y la promesa de Rotamundo es estar presente desde la Sierra Taromar hasta la Patagonia. Oye, ¿qué tan real es? Yo he oído mucho que el turismo cambió a partir de la pandemia, de todo esto. Cambió y ya venía cambiando. En que la gente ya no quiere llegar a un hotel y que sea nada más el hotel, el cuarto de hotel, sino que quiere llegar y vivir, como tú dices, una experiencia desde el hotel. Porque muchas veces ibas y dices, ¿a dónde te vas de viaje? A París o a Estados Unidos o a Chiapas. Y era llegar a tu hotel y a ver qué hago alrededor. Ahora quieres que la experiencia sea todo esto. ¿Qué tan correcto es eso y es lo que vale la pena? ¿Es lo que viene donde la gente quiere encontrar ese tipo de vida a partir de llegar al hotel? Bueno, la Organización Mundial del Turismo ha declarado este año como el año del turismo rural. Y justo esta década es la década de los hoteles pequeños rodeados de naturaleza, de aventura, de culturas. El turismo se está moviendo y justo se está moviendo hacia este nicho. Cuando yo estructuré Rotamundos con la pandemia, pasaron dos sucesos importantes. Por una parte, el turismo se reconfigura hacia el turismo más de espacios pequeños, abiertos, rodeados de naturaleza, silencio. La naturaleza va a ser el nuevo lujo. Y por otro lado, viene... Me gustó eso de la naturaleza, va a ser el nuevo lujo. Perdón que te interrumpo, acabo de estar en un hotel en Acasochitlán, muy recomendable para todo mundo. Eran cuatro cabañitas, todo el hotel eran cuatro o cinco cabañitas, no es cierto, eran ocho. Había cuatro o cinco cabañitas donde salías y tenías tu jardín, estabas en medio, o sea, volteabas y era el bosque. Entonces, era una experiencia estar desde ahí. Perdón, ya te dije, pero es que era, cuando dijiste eso, turismos, que diga, naturaleza es el nuevo lujo, era una delicia. Por supuesto, de hecho, va a ser el nuevo lujo, la naturaleza, y cada vez más. Sobre todo que nos tenemos que dar cuenta que nuestra tierra, nuestras culturas, esa es la verdadera cara de América Latina. La verdad, América Latina no es Punta Cana ni Cancún, América Latina es todo lo que hay adentro, toda la riqueza cultural, ancestral que tenemos y todos nuestros paraísos naturales. Y eso es lo que hay que potencializar, porque además sí genera una economía circular realiza, que genera verdaderamente que las familias se mantengan unidas, que no emigren, que preservemos culturas que se están perdiendo. No, ya nos da la oportunidad a nosotros de conocer todo eso, de vivir algo diferente, de estar envuelto en todo esto, de ver mixtapan de las salvas y ves cómo fabrican todo el barro y disfrutas. Y es una experiencia, porque haces tu propio barro y lo dejas y lo metes al horno. Y no nada más es que te llegó la tacita a tu mesa, sino que estás teniendo toda esa experiencia. ¿Es parte de lo que es Rotamondos? Completamente, y volviendo a la pregunta de los espacios de hospedaje pequeños, que la experiencia ya también es estar en estos espacios. Y por otro lado, lo que sucede, Isaac, con la pandemia es que el comercio electrónico crece de una manera exponencial, dimos un salto al futuro. Y lo que estamos viviendo hoy, un mundo tan digitalizado como se esperaba en el 2026, 2027. Entonces, saltamos al futuro. Y hoy en día vivimos conectados todo el tiempo a internet, teniendo juntas remotas, la escuela por internet, el homeschooling, remote work, home office. Toda esta nueva tendencia surge por la pandemia. Se potencializa infinitamente. Entonces, lo que Rotamondos está haciendo es dándoles tecnología a cientos, y van a ser miles de hoteles, que se suman a una cadena hotelera que los acompaña, los digitaliza, los potencializa, estandariza, y los ayuda a que también tengan mejores reservas, mejores ingresos, y para que se hagan también además más sustentables. Oye, todo esto requiere recursos, porque muchos dirán, ay, qué fácil, pero se requieren recursos, y también en eso innovaste. Y qué te parece si vamos a un corte, y regresando del corte, platicamos esas nuevas ideas, para que también la gente sepa que se pueden capitalizar, y sacar adelante sus proyectos de diferentes maneras. Mundo Ejecutivo TV. Disfruta por el canal 168 de Total Play, de las mejores entrevistas y cápsulas que tenemos para ti. Mundo Ejecutivo TV, un medio de excelencia. Amigos, estamos con Javier Cárdenas, CEO de Rotamundos, y muchos se preguntarán, qué bueno, es bueno tener una idea, cómo salgo adelante, y de repente llega el problema, el dinero, cómo lo junto, qué hago, cómo saco mi idea, cómo crezco. Javier, seguramente crear Rotamundos y decir, ay, voy por acá, no fue nada más, y decir, tengo 10 pesos en la bolsa y saco, si no es esto. Los modelos normales de negocios es, junto a dos, tres cuates, tres, cuatro inversionistas, entro, y ya cuando crezco mucho, veo si me meto a la bolsa y capitalizo de otra manera, pero tú también lo cambiaste porque hacía falta recursos. ¿Qué recomendarías a la gente cuando tiene una idea de esta magnitud? Y dices, bueno, pues es que necesito algunos cuantos cientos de miles de recursos, por no decir monedas. Sí, bueno, iniciamos con una, con Family and Friends, como justo lo comentas, empecé a buscar pues diferentes formas de levantar capital, normalmente todas las startups tienen etapas, y la etapa inicial es la etapa presemilla, y The Preseed, que fue nuestra primera ronda, en nuestra primera etapa súper inicial, cuando todavía no existía ni el nombre, Isaac. ¡Wow! ¿Cómo hacer que la gente crea en ti? Pues fue un reto, pues lo que yo podía decir era lo que yo había hecho, la compañía que había crecido, la experiencia que había acumulado, y lo que había aprendido, y cómo podíamos capitalizar esta oportunidad con análisis de mercados, con data dura, con tendencias, y pues así empecé la primera ronda, de ahí iniciamos operaciones, pues como te comentaba, en enero, en enero surge el nombre de Rotamundos, originalmente era Trotamundos, pero por la T, pues era un nombre mucho más común, ya estaba registrado en algunos países, entonces decidimos quitar la T, entonces queda Rotamundos, el mundo rota, todo rota, la vida rota, gira, y lo que nos gusta a todos es rotar entre miles de hoteles, ir conociendo cientos de millones de lugares, y si hay buenas oportunidades, todavía. Exactamente, y bueno, pues ahí surge el nombre, empezamos, amplió la ronda de inversión, viene la pandemia, y justo es donde empiezo a detectar que esto se iba a convertir en una oportunidad gigantesca para Rotamundos, que íbamos a poder acelerar 10 veces más de lo planeado, si capitalizábamos la oportunidad, de mientras todos estaban dormidos, alguien iba a consolidar un nicho para surgir como una cadena hotelera competidora, nueva y grande. Déjame decirte que hubo un momento, una gran empresa hoy de tiendas departamentales, no digo el nombre para todo eso, empieza con S y acaba con no sé qué, fue la generadora del catálogo, de su catálogo, durante la Segunda Guerra Mundial, que se dio cuenta que la gente no iba a salir a comprar, entonces creó el catálogo para hacérselos a llegar, el primer, digamos, e-commerce, pero ese sí era en físico, porque aprovecharon, y todo el mundo conocemos ese famoso catálogo, es algo similar con lo tuyo, o sea, dices la oportunidad y dijiste, hay que hacerlo y crecerlo, porque hoy además creas la oportunidad para todo mundo, dices algo diferente para que todo el mundo pueda invertir, ¿vale la pena invertir en el mundo del turismo primero o no? 100%, sobre todo, el mundo del turismo es una industria muy resiliente, comprobada, y el turismo de naturaleza, de cultura y aventura mucho más, y además es el que más va a crecer, y cuando yo platicaba con muchos ángeles inversionistas de lo que yo veía, pues muchos acompañaron el crecimiento de Rotamundos, levanté una ronda presemilla de 3 millones de dólares, que es una ronda presemilla, pues mucho más alta y grande de lo que tradicionalmente se maneja en etapas tan tempranas, no solo en startups mexicanas, sino incluso en Estados Unidos, las rondas presemilla no son tan grandes, y yo siempre traigo... Vas a ser un startup unicornio, ¿vale? Aquí... Pues el objetivo es hacer historia, el objetivo es ser gigantescos, ser una startup referente mexicana, como dice la canción, que se siente el power mexicano, estar presentes en toda América Latina, lidereando y consolidando un gran ecosistema. Oye, hoy además te aliaste con otra empresa, que es otra startup, de alguna manera, que busca apoyar startups para juntar, creo que se llama Arcángeles, pero esa es la idea, que la gente pueda ser parte del mercado turístico de este mundo y todo, de una manera fácil y sencilla, eso es lo que están buscando, que la gente ya tenga acciones, sin tener que arriesgar ni sus patrimonios, ni nada, y ya ser parte de esto. Sí, ¿sabes qué pasa, Isaac? Que muchas personas en redes sociales, que hemos crecido muchísimo, más de medio millón de personas en nuestras redes, preguntan por comprar acciones de Rotamundos, piensan que somos una cadena hotelera pública, que es parte de nuestro objetivo y esperamos cumplirlo pronto, pero a través del Fondeo Colectivo, que Arcángeles es una plataforma muy importante en México, que busca compañías que ellos llaman imparables, y lo que nosotros tenemos ahorita con ellos es la posibilidad de que muchas personas puedan invertir en Rotamundos en esta etapa temprana con un capital pequeño, desde 3 mil pesos, 5 mil, 10 mil, 15 mil, y que además se sientan parte de Rotamundos, se sientan parte de que están entrando como parte de una startup que está haciendo historia, una startup que está cambiando las reglas del turismo, que se sientan identificados con la marca Rotamundos, que además viajen, reciban puntos, descuentos, etc. Ah, bueno, tenemos todo. Oye, se nos está yendo el tiempo, esto se nos va rapidísimo. Así, en un minutito, ¿qué consejos? Siempre decimos los seis puntos más importantes. ¿Qué consejos le dirías al que quiera empezar una startup, el que quiera, el que quiera invertir, ¿qué le dirías a la gente hoy, que se lleven hoy, diciendo del CEO de Javier Cárdenas y su experiencia de crecer de nada, hacer la cadena hotelera más importante? Pues el primer consejo es que el mundo es de los valientes, que nunca se sientan menos, que siempre sean, que cuestionen todo. La innovación no solamente es tecnología, sino también procesos, modelos, y en todo puede haber nichos de oportunidad. No se sientan menos. El mundo es de las personas que tienen esas agallas para cuestionar las reglas. Cualquier industria, cualquier proceso, por muy grande que sean las empresas, pueden innovar. Y cualquier competidor puede pasarlos por la izquierda, por la derecha, por arriba, por abajo, sin que se den cuenta, porque la innovación tiene una capacidad de cambiar las cosas y cuestionarnos todo. cuestionense, cuestionen todo. ¿Cómo se haría mejor esto? Desde lo que sea. Puede ser desde una tortillería. ¿Cómo hacer una red de tortillerías mejor? ¿Cómo podría haber innovación en esa industria? ¿Cómo podría haber innovación en la industria de todo? Desde una gasolinera. Algo que puede incluso llevar procesos de años, inversiones millonarias, se pueden mejorar. Y está el caso de Blockbuster con Netflix. Nunca hay competidores pequeños. Oye, yo te agregaría, yo sé que dices varias ideas, yo te agregaría así rápidamente tres. Uno, aprovechen los pits. Mientras todos están en los pits, ustedes aprovechen para hacer ese cambio de llantas y salir adelante que los demás. Definitivamente. Dos, inviertan, busquen y sean parte de los cambios como puede ser en Rotamundos. Y la tercera, no se pierdan el programa de Mundo Innovación. Esa es una buena recomendación. Les vamos a dar buenos tips. Muchas gracias, Javier. Un placer haberte tenido por acá. Los esperamos en los demás programas de Mundo Innovación por Mundo Ejecutivo gracias a Diario Judío. Un gusto, un placer y los esperamos en las siguientes emisiones. Mundo Ejecutivo presentó Mundo Ejecutivo presentó Mundo Ejecutivo presentó